Música Bueno, buenas noches compañeros y compañeras, va a ser un placer de verdad Antonia contar contigo y con mucha otra gente en el grupo parlamentario que vamos a tener y con el que vamos a, desde luego, garantizar que la ciudadanía y que la ciudadanía tiene un instrumento para la transformación social. Yo la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento y estoy verdaderamente emocionado de poder compartir con vosotros y con vosotras actos de estas características, actos donde se palpa la necesidad y las ganas y la motivación de transformar nuestra sociedad. Y desde luego, hacerlo además presentando la candidatura aquí en Córdoba de compañeros y compañeras que han participado en el proceso de Unidad Popular Izquierda Unida. Creo que es muy importante poder resaltar que nosotros vamos a una campaña electoral con la sonrisa puesta. Vamos a una campaña electoral con la sonrisa puesta sabiendo que vamos a dar una sorpresa. Vamos a dar una sorpresa el 20 de diciembre, vamos a dar la sorpresa para garantizar de que nuestra sociedad se va a transformar en virtud de los principios y valores de izquierdas, que son los que hemos hecho siempre gala y de los que estamos orgullosos y orgullosas. Se trata de una necesidad de transformar nuestra sociedad. No hace falta que abunden datos de la complejidad que está pasando tanta gente, del drama, de la miseria y de la necesidad de hacer política, de hacer política como en este acto, como en este acto y en tantos otros. En una política que sea una política del programa, lo han dicho los compañeros y compañeras que han intervenido anteriormente. Una política noble, una política de la verdad, una política que diga las cosas claras, una política que permita a la gente identificarse con sus representantes públicos. No esta politiquería a la que nos han acostumbrado. Y son tiempos difíciles para la política seria, son tiempos difíciles para la política del programa, o más bien, son tiempos difíciles para la política de los que no se hacen en programas de televisión. Porque lo cierto es que vivimos en un momento en el que la política se está espectacularizando. Estamos convirtiendo la política en un espectáculo. No los que estamos aquí, desde luego, pero tenemos que luchar contra esa banalización de la política. Porque yo digo que es normal, legítimo, respetable, que la gente vea a sus políticos bailar, cantar, saltar, conducir, hacer fumo. Está muy bien, desde luego, es algo totalmente legítimo, pero lo que se nos tiene que exigir a los representantes públicos es que además de cantar bailar y saltar, pongamos soluciones a los problemas de la gente. Y de eso va la política. Es una política que nos permita, como decimos jocosamente, que nos permita hablar más de 30 segundos sin que Marunda o Hinda nos interrumpa. Creo que es evidente que es lo que se trata. Y es posible que hagan política de esa forma. Y es posible que además intenten excluirnos, no solo es posible, sino que lo sufrimos. Pero decía Antonio y decían también los compañeros y compañeras que eso siempre ha sido así. No se han intentado excluir, han intentado excluir, evidentemente, a la izquierda, de los debates, de la participación política, pero es que nuestras armas son otras. Nuestras armas son vosotros y vosotras. Esos son verdaderas nuestras armas. Esos son los elementos con los que podemos transformar realmente la sociedad. Por eso, en un tiempo tan complejo como este, en un tiempo de tantas turbulencias, en un tiempo de tanta volatilidad, vosotros y vosotras sois verdaderamente la esperanza. Pero no vosotros y vosotras solos, sino nosotros y nosotras, como parte de un proyecto político y colectivo que piensa en común. Un proyecto político que, como decía el compañero Pedro, se ha caracterizado por ser la única candidatura que ha elegido a todos los candidatos y candidatas por primarias abiertas. Toda la ciudadanía ha podido escoger a sus candidatos y a sus candidatas. Somos la única formación que puede hacer gala y que puede hacer orgullo precisamente de esos mecanismos. Esos mecanismos que hemos aprendido que la política es algo que necesitamos recuperar para la gente, para la gente sencilla. Porque es momento de que le digamos a la gente que hay que participar en política, pero no a cualquier tipo de gente, sino a toda la gente de nuestras clases sociales. Las clases populares tienen que hacer política. De verdad, uno de los objetivos fundamentales en estas elecciones es que los que estamos aquí, todos nosotros y nosotras, hagamos un esfuerzo máximo para que los barrios populares, nuestros barrios populares, la gente de las clases populares, hagamos una política y vayamos a votar en masa el 20 de diciembre. Eso es lo que garantizará que la derecha no pueda perpetuarse en el poder y seguir recortándonos la vida, porque eso tengámoslo muy presente. Si los barrios populares no votan, se dé seguro que quienes sí votan son los barrios ricos y la gente rica que vota a sus representantes. Por lo tanto, tengámoslo muy presente. Y vivimos tiempos de desvergüenza. Vivimos tiempos de desvergüenza en los que nos han recortado durante cuatro años. Cuatro años en los que hemos asistido al saqueo y al espolio de nuestros derechos. De derechos que, como decía Antonia, conquistáis vosotros y vosotros, nuestros padres, padres, abuelos y abuelas, como la sanidad pública, la educación pública, la democracia, y otros servicios sociales y otros derechos sociales. Se trata de derechos que conquistáis y que, sin embargo, nos están intentando saquear. Por lo tanto, se trata de mucho de lo que nos estamos jugando. Y en ese sentido, ese esfuerzo que tenemos que hacer por transformar la sociedad es un esfuerzo nítidamente político. Es un esfuerzo que necesita de todos nosotros y de nosotras. De la lucha colectiva. Ya lo dijo Marcelino Camacho. El derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Para conquistar las cosas no se pide permiso. Se sale a arrancárselo a la oligarquía. Una oligarquía que está saqueando nuestro país. Por eso es un tiempo de desvergüenza. Veréis, el BBVA es una entidad que ha recibido enormes ayudas públicas en esta crisis. Que ha salido fortalecida, beneficiada del saqueo de las cajas de ahorro. Que ha salido fortalecida y beneficiada de los rescatos financieros de los bancos por parte de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. El BBVA es una entidad que ha recomendado que nos jubilemos a los 70 años. Es una entidad que ha recomendado que cobremos menos. Porque por ellos, supuestamente, cobramos demasiado y somos responsables de la crisis. Pues bien, esta entidad, el BBVA, el otro día, prejubiló a su número 2. Prejubiló a su número 2 con una jubilación vitalicia, es decir, hasta el día de su muerte, de 4.900 euros al día. 4.900 euros al día. Entiendo que estáis preocupados por si no llega a final de mes, es normal. De hecho, como decimos... A Esperanza Aguirre también le pasa lo mismo y le pagamos la luz entre todos y entre todas. Son preocupaciones normales, pero... Dicho esto, ¿cómo es posible que eso ocurra sin que exista una alarma social permanente? ¿Cómo es posible que una persona en un país de 5 millones de desempleados pueda cobrar 4.900 euros al día? ¿Cómo es posible que eso se permita? ¿Cómo es posible que no sea alarma social? ¿Cómo es posible que no haya salido en esos mismos grandes medios de comunicación que dicen que no esté la izquierda, vaya a ser que diga esto en Bright Time? ¿Cómo es posible, en definitiva, que todo esto ocurra y encima tengan la desvergüenza de seguir recordando que lo que tenemos que hacer es recortarnos nuestros salarios, salarios ya de miseria absoluta, para aquellos que tienen la suerte de poder tener un trabajo en una sociedad y un orden social que están construyendo profundamente regresivo para las clases populares. Por eso tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar políticamente desde la movilización, desde la educación, que son elementos que han hablado los compañeros, pero también desde la movilización institucional, es decir, de la participación en estas elecciones. Necesitamos garantizar que haya diputados y diputadas que defiendan un proyecto de izquierdas. ¿Y sabéis cuál es una de las razones por las que hay que votar a nuestra gente? Porque somos gente de fiar. Somos gente de fiar porque somos gente honesta. ¿Qué dice las cosas claras? Valga o no valga en términos de encuestas. Diga lo que diga la gente. Nosotros decimos la verdad. Por eso esa verdad incómoda. Muchas veces no quiere que sean escuchadas. Por eso esa verdad incómoda es la que le plastamos a los oligarcas, a esos oligarcas que realmente mandan sin presentarse a las elecciones, esos oligarcas que son en última instancia los que chantajean y extorsionan al poder público. Tenemos la necesidad, por lo tanto, de decir la verdad. Y de decirlo siendo fieles a nuestros principios y a nuestros valores. Somos una fuerza y somos gentes coherentes. Somos gentes coherentes que no modificamos nuestros discursos al calor de las elecciones o de las encuestas. Somos gentes que no modificamos nuestros discursos porque a la gente le parezca bien o mal. Somos gentes que creemos que la solución viene por políticas sin favor y en beneficio de las clases populares. Y eso se lo decimos a cualquier poder. Porque nosotros no nos arrodillamos ni nunca vamos a hacer ejercicio de gesto inflexión ante ningún tipo de poder, sea militar, económico o eclesiástico. Y creo que Córdoba es un ejemplo claro de estos tres elementos. Y creo que nuestra gente, todos los que habéis luchado en toda la parte de la historia y todos los que vamos a seguir luchando, recogiendo vuestro testigo y recogiendo todo eso para pensar en el futuro, creo que somos representantes de esos principios y valores que no se doblegan ante el poder económico o militar. Y creo que Antonio lo ha dejado muy claro al hablar de qué país queremos. Queremos un país de paz. Pero quiero recordar que queremos una Unión Europea también de paz. Queremos recordar que queremos una Unión Europea que no sea hipócrita, que no se lleve las manos a la cabeza con los refugiados y no piense cuáles son las causas por las que huyen estas personas. Porque a lo mejor si hace ese ejercicio reflexivo, se dará cuenta de que son los países de Occidente los que crean guerras en Oriente Medio. Es la OTAN la que crea y ayuda a fortalecer el fanatismo islámico. Y es precisamente la OTAN la que se encuentra en la responsabilidad de que mucha gente después tenga que cruzar como puede para sobrevivir en otras partes y en otras fronteras. Pero es que además aborrecemos una Unión Europea que trata a las personas como mercancías y que subasta a los refugiados en cuotas como si fueran un producto cualquiera. Y nosotros decimos no. Queremos una Unión Europea de las personas, una Unión Europea de la dignidad, una Unión Europea del reconocimiento de los pueblos, una Unión Europea solidaria y fraterna con los diferentes pueblos del mundo, una Unión Europea fraterna y solidaria con los pueblos de Cuba, del Sáhara, de Palestina y todos los que están luchando. Para construirlo porque sabemos que es posible y es necesario, tenemos nuestras propuestas, propuestas que son factibles, propuestas que necesitan la voluntad política para ser aplicadas, propuestas que cada vez más gente quiere escuchar. Lo decía Antonio esta mañana en la universidad, hoy aquí, en cualquier espacio, la gente quiere escuchar nuestras propuestas y cuando las escucha sabe que se pueden aplicar. Nosotros y nosotras tenemos la necesidad de luchar contra este sistema, este sistema político, este sistema económico, un sistema económico que nos quiere convertir en meros sujetos pasivos de cualquier elemento, que somos meros recursos al servicio del irracional y caprichoso libre mercado. Claro, cuento una cosa, el otro día estaba buscando en la Real Academia de la Lengua, en internet una palabra, apareció de repente patrocinado por la Caixa. Parecía irónico, simbólico, gracioso. Como igual me parece que vas a ver un partido de fútbol y resulta que es la Liga BBVA. También irónico, gracioso. Resulta que vas en metro al centro de Madrid y te paras en la estación Vodafone Sol. Irónico, gracioso, también. Lo que ocurre es que alguien se imagina que fuéramos a un juicio sobre un desahucio y nos encontráramos con un juez patrocinado por el Banco Santander. ¿Verdad que pondríamos en cuestión su parcialidad, su imparcialidad? ¿Qué diríamos? ¿Que eso no puede ser? ¿Que eso puede ser un par del mismo tiempo? Entonces deja de ser gracioso cuando vemos que nuestras universidades son saqueadas, patrocinadas por las grandes entidades financieras, por el Santander, por el BBVA. Por eso deja de tener gracia cuando privatizan y externalizan nuestros hospitales, cuando las grandes empresas farmacéuticas entran a decidir qué se puede estudiar, qué no se puede estudiar, qué se puede ofrecer y qué no se puede ofrecer. Eso deja de tener gracia porque significa que acaban con nuestros derechos sociales y cambian nuestra concepción porque cuando vamos a la universidad pública o cuando vamos a la sanidad pública somos ciudadanos con derechos. Pero si privatizan los hospitales, dejamos de ser ciudadanos con derechos y pasamos a ser meros consumidores o clientes, ¿qué podemos hacer o no si somos ricos o pobres? Y nosotros, los de aquí, somos los de abajo. Por eso, hoy terminando, luchamos no solo por transformar políticamente nuestro país, sino socialmente nuestro país, para luchar contra esa mercantilización que avanza implacablemente empujada y espoleada con los grandes partidos, representantes de las grandes empresas, de las grandes fortunas, esas meros empleados y esas personas del Consejo de Administración de las grandes empresas. En última instancia, luchamos contra todo eso porque luchamos por un mundo más justo. Luchamos por un mundo más justo donde la mujer no cobre 24% menos que el hombre por el mismo trabajo. Luchamos por un mundo feminista y ecologista, pero por un mundo que luche contra la violencia machista no solo en los días de las manifestaciones, no solo porque desde 1995 han sido asesinadas más de 1.350 mujeres. No solo por todo eso, sino porque entendemos que necesitamos reconceptualizar nuestra vida en clave feminista, porque entendemos que no se puede seguir obviando que el trabajo de cuidados es trabajo, que el trabajo de cuidados es trabajo ha de ser reconocido y ha de ser pagado, porque es una responsabilidad para la producción de la vida. Todos estos elementos son parte de nuestro bagaje, un bagaje de lucha histórica y un bagaje de propuestas de futuro. Ese es el bagaje que tenemos que ofrecer. La gente está deseando escucharlo. Os puedo reconocer que lo que sentimos en la calle, lo que palpamos, es ganas de transformar la sociedad, ganas de hacer izquierda, ganas de decir cómo es posible que en un país como el nuestro, ahora que se acercan las elecciones en invierno, haya 770.000 hogares que no tienen ni un solo tipo de ingresos y que van a pasarlo muy mal este invierno precisamente porque no tienen dinero para pagar la calefacción y para tener sus hogares a temperatura adecuada, con lo cual van a padecer enfermedades derivadas de esa circunstancia. ¿Cómo es posible que eso se permita en nuestro país? Cuando nosotros tenemos la alternativa, hay que nacionalizar las empresas estratégicas para garantizar que nadie tiene una acción. Es evidente que se pueden poner en marcha. Es evidente que cuando nosotros decíamos en años complicados que había que nacionalizar la banca para hacer precisamente lo que explicaba y describía el compañero Antonio, es verdad que cuando decíamos eso en los principios de la década pasada, nos decían que éramos unos utópicos. Y al final quien nacionalizó la banca fue Rajoy y lo hizo para socializar las pérdidas y después va a privatizar los beneficios. Ese neoliberalismo hipócrita realmente existente que consiste en el saqueo, que consiste en decir, no es posible generar trabajo con inversión pública, no es posible rescatar a la ciudadanía, no es posible bajar las tasas universitarias, no es posible hacer todo eso, pero sí es posible rescatar a Florentino Pérez, sí es posible rescatar a los amiguetes de las autopistas, sí es posible rescatar en última instancia a la oligarquía que realmente manda en este país. Por lo tanto, seamos claros, digamos una verdad, y aquel que es un ladrón hay que decirle que es un ladrón, y aquel que hay que decir cuál es nuestra propuesta, llevémosla a los barrios. Necesitamos que los barrios y la clase populares voten masivamente. Ese ejercicio, habida cuenta de que nos tienen y nos quieren excluir de los debates, ese es un ejercicio que nos compete a todos y a todas, a todos y a todas las que estamos aquí, porque precisamente es en Córdoba, donde estamos convencidos de que Antonia va a ser diputada, pero va a ser gracias al esfuerzo de todos nosotros y nosotras que inmediatamente salgamos de aquí, hagamos un ejercicio claro, para que el 20 de diciembre podamos contar con Antonia como diputada y podamos contar con un grupo parlamentario desde el que seguir construyendo la alternativa. De verdad, es gracias a vosotros y a vosotras porque lo vamos a poder conseguir, pero pensad que no solo nos jugamos estas elecciones, lo hemos dicho durante estas campañas, nos jugamos las próximas generaciones. No se puede permitir que los hijos de la clase trabajadora ya no puedan acceder a la universidad. No se puede permitir que en la universidad ya solo puedan acceder los hijos de las clases ricas, no se puede permitir que haya másteres por 8.000 euros que sean oficiales y públicos porque son imposibles para el acceso. Sin embargo, sabed y tened muy presente que en la Unión Europea hay 11 países donde la universidad es gratuita. Por lo tanto, no es una utopía, no es imposible. Y hay otros 11 países más donde la matrícula cuesta menos de 500 euros. Por lo tanto, son países, además, en muchos casos, con menor Producto Interior Bruto que el nuestro. No es un problema técnico, es un problema político. Y para resolverlo, el problema político, construyamos la voluntad política. Decíamos, miramos esta campaña desde la alegría, desde la sonrisa, porque efectivamente, cuando siempre nos han querido dar por muertos, por acabados, siempre hemos sido claros y hemos dicho que nosotros resistimos. Porque nosotros vinimos a hacer política con un compromiso político y social. Nosotros no somos futbolistas a los que se les ofrecen contratos y se van a otros equipos de fútbol. Nosotros somos clientes y social. Por eso, compañeros, compañeras, de verdad, es una alegría y un placer enorme compartir proyecto político con vosotros y con vosotras. Somos una organización, somos una candidatura plural, diversa, heterogénea, pero compartimos el diagnóstico y la necesidad de construir un mundo diferente, un mundo posible, desde una política de la verdad, de la honestidad y, sobre todo, de la coherencia. Por eso, compañeros y compañeras, os deseo, nos deseo, un buen trabajo, un muy buen trabajo. Compañeros, mucha fuerza, salud y república. Gracias. 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 Gracias.